Ramos, al Consejo de Cali con el número 15. Bueno, Samadel, ¿qué piensas de esta ciudad que está como los consejales que están terminando? ¿Han hecho algo por Cali? Los consejales de este momento nos tienen abandonados. La cívica Cali que teníamos hace 20 años, ya no la tenemos. Todo el tiempo volvamos en deterioro. La gente más abandonada en las calles, más basuras. La educación está por el suelo. El civismo para nuestros hijos, nuestros nietos, está perdido. En los colegios nos está incentivando la educación, tanto para el hijo que los padres. Hay que capacitar a nuestros maestros. Hay que inducirlos a que hagan una buena acción con todos nuestros hijos, nuestros nietos, para que ellos, siendo el futuro de nuestra Cali, siempre vayan diciendo cómo es la hermosura de Cali, el sabor de Cali, el sazón de Cali, de nuestros accesos. Traerlo siempre adelante para que Cali sea la número uno y la capital mundial del mundo. Claro que sí. Bueno, es uno de nuestros compañeros. Bueno, está con mi compañero, ahí está hablando. ¿Qué número es usted, compañero? 15. El número 15, es un número 15, aquí donde lo es. O sea, no necesariamente tiene que votar por mí, sino es votar a la gente, porque es mucha gente que tiene mucho para ofrecer. ¿Listo? La comuna 18. Todos los barrios ediles que me abran la puerta, allí estaré para brindarle mis ideas y acompañarlos en todos los proyectos que vengan a bien a la ciudad de Cali. Se viene una transformación total para esta ciudad de Cali, ¿no? Con el nuevo Consejo de Cali 2024-2017. Con esta liga anticorrupción vamos a quitarle la forma de financiar nefasta que vienen realizando todos los políticos hasta este momento en la ciudad de Cali. Hay que hacer proyectos sociales para nuestra gente, para que siempre estemos adelante, luchando por una buena seguridad, para que todos los vendedores ambulantes... Están al lado de mi puesto, aquí es donde estamos haciendo la campaña política, no solamente la mía, sino la de este hombre. Siempre, siempre, siempre tener catapuntada la luchana del Valle. En el primer lugar, ¿no? En el primer lugar, estamos con el consejal Samael Arturo Moreno. Marquen el número 15, la liga anticorrupción. Después, marquen el número 15 con el consejal Samael Arturo Moreno. Consejo de Cali por una Cali influyente, por una Cali renovada, por una Cali avanzada.